Hoy pasando por la avenida Kum Uriyet en la ciudad de Estambul, Turquía, nos encontramos con la fachada del Liceo Femenino Francés de Notre Dame de Sion. Aquí se encuentra un pequeño pasillo que nos porta a una catedral escondida. Esta catedral es la Catedral Católica del Espíritu Santo. Nos encontramos con esta hermosa fachada de estilo barroco, construida bajo la dirección del arquitecto suizo italiano Giuseppe Fossati y su colega Giulien Illeriau. En la plaza central de la catedral se encuentra la estatua del Papa Benedicto XV, muy apreciado en el país de Turquía, debido a sus intervenciones durante la Primera Guerra Mundial. Esta catedral ha gozado de distintas visitas papales, incluidas las de los Papas Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. El interior de la catedral está constituido por tres naves de estilo neoclásico con columnas jónicas de mármol amarillo. Hay muchos altares, cuadros de santos, luces, velas. Es una iglesia con mucho calor, mucha luminosidad y muy oriental en cuanto a la decoración. Sobre el altar principal encontramos el cuadro que destaca la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Pidamos al Espíritu Santo para que siga iluminando, guiando y fortaleciendo nuestra iglesia católica en todo el mundo.